¿Qué es el incendio? Bueno, actualmente el tipo de arbolado que se está afectando en esa zona es bosque de pino. Hay muchos factores que en este momento inciden para que se pueda determinar qué tanto tiempo es el que se pueda llevar para combatir el incendio. Desde, en este caso, los vientos que en ese momento están prevaleciendo, el tipo de combustible que es el que se está quemando, la cantidad de combustible que hay al interior de esta zona. Sin embargo, también influye la cantidad de personas que en este momento están apoyando para el combate de los incendios. Actualmente están trabajando para las labores del combate del incendio brigadas de la Comisión Nacional Forestal, brigadas de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado, brigadas de Protección Civil y brigadas municipales. Además, adicionalmente a personal de las comunidades de manera voluntaria que están participando para contrarrestar esta situación del incendio. Existe una ley, una ley que está regulada, es la norma 015, que habla precisamente del manejo del fuego y hay diferentes grados de responsabilidades. De acuerdo a lo que establece la ley, cuando hay la presencia de fuego, el primer respondiente que debe de atender el incendio debe ser el dueño o propietario del terreno. Cuando sobrepasa las capacidades de atención del dueño o propietario, tiene que pedir apoyo, en este caso, al municipio. Cuando esto es rebasado, se pide ya el apoyo al Estado y cuando aún así no es suficiente, se tiene que pedir el apoyo, en este caso, a la Federación. Sin embargo, dadas las actuales condiciones que están presentándose hoy en día por el tema de los incendios forestales, en el momento que hay una columna de humo en un bosque, la atención es inmediata y, sobre todo, de las brigadas que en este momento se encuentran más próximas para atender los incendios. Sin embargo, sí se requiere de la suma de voluntades y esfuerzos de todos los niveles de gobierno, incluyendo, en este caso, a los dueños. Y de la participación, en este sentido, también de la gente que cuando esté en un espacio natural, que evite a toda costa provocar incendios, ya sea de manera intencional o por descuidos. El número que pueden ustedes reportar es el 01800 incendio, prácticamente con que se pongan las siglas en los números es donde se puede reportar, o al 911, que es el teléfono de emergencias, donde se centraliza todo tipo de servicios y que a la vez ya es reportado a la Secretaría de Protección Civil y se activan ya los mutuos de atención. Sí, sobre todo en esta temporada de sequía es evitar a toda costa hacer fogatas al interior de los bosques, no fumar en el interior de los bosques. Y en el caso de las quemas, también ya por ley ya está identificado que cada productor que necesita realizar una quema agrícola tiene que dar aviso al municipio, tiene que llenar una serie de requisitos y preparar su terreno. Y sobre todo este tipo de labores tienen que hacer o muy temprano o ya por la tarde, siempre y cuando no hayan condiciones adversas, que en este caso pueden ser vientos del sur, o en su defecto que haya mucho material combustible que corra el riesgo de afectar incluso zonas de bosque.